Floricanto.digital presenta Hoy celebramos a San Antonio Maria Gianelli, oriundo de Italia. A los 19 años manifestó su deseo de ser sacerdote y una dama lo llevó a Génova para presentarlo con el Cardenal Espina. Gracias a ello ingresó al seminario. En 1812 fue ordenado sacerdote. Se desempeñó en el seminario como docente de literatura y después de retórica, materia que impartió durante una década. Por esta época escribió preceptos retóricos y poco más tarde reglas cívicas de la buena crianza. Cuando en Liguria padeció una hambruna, el padre Gianelli atendió con generosidad a los necesitados. De forma paralela continuó su difusión de la palabra, sobresaliendo por su excelente elocuencia y su celo apostólico. Se desempeñó también como aceipreste en la colegiata de Kibari. Este mismo año fundó el seminario en 1838. Destacó por su continua actividad pastoral. Creó misiones populares y una comunidad para impartir ejercicios espirituales al clero. Fomentó la cultura y promovió obras de beneficencia. Ocupó la dirección de un hospicio de huérfanas, sugeriendo que esta obra de apostolado femenino diera origen a las hijas de María Santísima del Huerto. Se le designó obispo de Bobbio y en su alto cargo no le impidió continuar su predicación y dirección de ejercicios espirituales. Falleció en la ciudad de Piacenza y fue canonizado por su santidad Pío XII en 1951. ¡Floricanto!